¡Abandonan ellos! ¡Yo! ¡No! Es más tóxica que Amaya esa, boludo. Es peor. ¡Es bueno, tipo! ¿Sabés lo que me dijo Hidoya? Perdón, pero basta. Dale, Hidoya. Pero para ahora, hay un segundo tuit que es más fuerte. No, no, el segundo ya no lo quiero escuchar. Ok. ¿Tenés una gana de escuchar? Lo que pasa es que, no sé, quiero cuidar a Lali. O sea, Lali la amo y la quiero cuidar y no sé. Imagino a la mamá de Lali diciendo, no Lali, estoy del lado de Hidoya, no te lo perdono. Toda la familia, tipo, le cortan el Zoom. Están todos en Zoom y le cortan a Lali expulsada. Nosotros no te perdonamos. Que te perdone Amaya. Nosotros no. No nos metas en esto.